2018 cerró con un aumento en las ventas de vehículos. Aquí en Aragón crecieron un 7,4%. Detrás de ese incremento está el cambio en la normativa de emisiones contaminantes y cada vez nos interesamos más por opciones flexibles como el renting, el alquiler a largo plazo. Una curiosidad, el coche más vendido ha sido el Seat León. Confuso y complicado. Así califican 2018 los fabricantes de coches y los concesionarios. Los cambios de normativas y los anuncios sobre la prohibición de vender coches contaminantes en 2040 retraen la decisión de compra, dicen desde el sector. De hecho, las ventas han caído en el último cuatrimestre. Hace pensar que igual la demanda se está debilitando porque el consumidor tiene cierta incertidumbre al respecto de qué coche comprar debido a distintas manifestaciones públicas, distintas políticas de movilidad diferentes en los municipios y entonces está esperando y retrasando un poco su decisión de compra a ver si se aclara un poco más el panorama de cara al próximo año. Aún así, el año pasado se vendieron en España más de 1.300.000 coches. Es casi un 7% más que en 2017. De esos, más de 26.200 en Aragón. Aunque nos aseguran desde el sector que las tendencias cambian y que la compra en propiedad se va sustituyendo por otras fórmulas como el renting o la compra flexible, porque el coche es un bien que pierde valor en el mismo instante en que lo adquirimos. No sé, pues un chaval, por ejemplo, se saca el carnet, va a ir a la universidad durante tres años. Dentro de tres años no sabe si va a necesitar un coche pequeño para ir a la universidad, un coche grande para trabajar, pues bueno, vas evolucionando el vehículo en función de tu vida y siempre ya es un vehículo moderno con las últimas normativas en cuanto a contaminación, en cuanto a seguridad. La movilidad de los próximos años será eléctrica. De hecho, en este concesionario ya se podrá encargar a partir de octubre el nuevo Corsa Eléctrico que se fabricará en serie en Figueroelas a principios de 2020.